¿Qué es Monómeros? Para Monómeros, es estratégico contar con una sociedad portuaria para nuestros procesos productivos y de comercialización, lo cual nos permite tener de manera oportuna las materias primas principales para la producción de nuestros fertilizantes, los cuales llegarán a las manos de nuestros agricultores con el fin de obtener cosechas productivas, sostenibles, rentables y que garanticen la seguridad alimentaria de millones de colombianos. Adicionalmente, es una ventaja competitiva que nos permite obtener eficiencias y ahorros en la cadena de suministro de Monómeros. Recientemente, desde nuestro Muelle Número 2, realizamos un despacho de 1.000 toneladas de fertilizantes a través del río Magdalena, dirigido a 106 palmicultores de los sectores de Bolívar, Santander y Sur del Cesar, que se encuentran en época de fertilización. La importancia del cuerpo de agua en el sector industrial del país y en el sector transporte, es el contar con dos mares y un río, lo cual le permite a Colombia tener una posición privilegiada para alcanzar su desarrollo y crecimiento industrial y agrícola del país. Particularmente para Monómeros, el estar a orillas del río Magdalena es una ventaja competitiva que nos permite potencializar el multimodalismo hacia el interior del país. Felicitaciones Super Transporte en su aniversario. Gracias por todo el acompañamiento que nos han dado. Seguimos generando desarrollo y progreso para nuestro país.